Hola, mi nombre es Raquel Rubio Martín y soy la jefe de la carrera de lingüística aplicada a la traducción, mención inglés japonés y mención inglés portugués. Además también soy profesora de lengua japonesa en varios cursos y bueno, en este pequeño mensaje quiero darles la bienvenida a nuestra carrera y espero que puedan empezar con toda la energía y la alegría que implica esta nueva etapa en su vida. Bienvenidos.